¿Qué onda Youtube? Yo soy Katherine y esto es Guitarra Tutoriales Hoy vamos a aprender a tocar Fotografía de Juárez Un día normal es el nombre del disco que él tiene y el que está incluida en esta canción y es mi álbum favorito, de hecho y pues nada, ayer estaba escuchando estas canciones de ese disco y decidí hacer el tutorial ya que de hecho tampoco tengo muchos tutoriales de canciones que sean en español así que pues decidí hacer este el día de hoy Para esta canción no necesitamos un capo precisamente está más relacionado con tu rango vocal y con tus preferencias propias en mi caso yo voy a poner el capo en el primer traste pero es únicamente porque siento que vocalmente me queda mejor entonces pues ignoren el capo Para tocar esta canción solo vamos a necesitar tres acordes que son bastante básicos Sol mayor que se hace pisando la primera y la sexta cuerdas en el tercer traste y la cuerda en uno cinco en el segundo traste Re mayor que se hace pisando la primera y la tercera cuerdas en el segundo traste y la segunda cuerda en el tercer traste y mi menor que se hace pisando la cuarta y la quinta cuerdas en el segundo traste El patrón de rasgueo es bastante sencillo les dejo en pantalla las flechas para que se guíen vamos a hacer abajo, arriba, arriba, abajo de nuevo, abajo, arriba, arriba, abajo ahora lo vamos a hacer con los acordes primero sol re mi re en las estrofas les va a sonar algo parecido a esto para el coro, bueno el pre coro vamos a hacer exactamente lo mismo la y el coro es exactamente lo mismo también la 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 Y bueno chicos como pudieron ver es una canción muy fácil Así se toca fotografía de Juanes Yo espero que les haya gustado mucho el video Y si hayan podido aprender la canción Si fue así por favor no se olviden de darle like Y suscribirse en el botoncito de aquí Porque me ayudaría bastante Si tienen alguna duda, algún comentario No solo respecto a esta canción Pero si quieren aprender otra canción Y pues quieren que yo se las enseñe Pueden sugerirla en los comentarios Y pues en la caja de descripción Y en pantalla les dejo mis redes sociales Para que vayan y me sigan Ahorita, últimamente Estoy utilizando mucho Facebook y mucho Instagram Así que si quieren ponerme sus preguntas ahí Y sus sugerencias O si quieren avanzar conmigo y saludarme Instagram y Facebook Son principalmente los que más uso Nos vemos en el próximo video Bye